El gobierno no descarta que se produzcan más reuniones con Junts. Será el PSOE el que confirme o no las reuniones que se produzcan y dé cuenta de ellas. Esa es la diferencia con el Partido Popular, que ha mantenido siempre reuniones y nunca supimos de qué hablar. Por ejemplo, con Junts durante la investidura fallida del señor Fijó. Puigdemont no garantiza su apoyo al gobierno porque asegura que su objetivo no es dar estabilidad, sino cumplir con los intereses de Cataluña, y vincula cada votación a la consecución de unos objetivos. Un aviso que también lanza hoy Esquerra al PSOE. Fé un advertiment al PSOE que si no es compleja aquest pacte, si no es compleja el pacte, arribarem al final del camí. Y ponen el foco en la financiación singular para Cataluña que acordaron con los socialistas. Pacto que rechazan los presidentes autonómicos del PP que presionan para que la reforma de la financiación se trate en la conferencia de presidentes. No entendemos que no se pueda hablar en la conferencia de presidentes sobre financiación con todos los presidentes que representan a todas las comunidades autónomas, y sin embargo los presupuestos generales de España sí se puedan negociar en Suiza con Puigdemont. Los populares descartan apoyar la senda de estabilidad, pero el Partido Socialista vuelve a lanzarles el guante. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, por un interés de ir contra el gobierno de Pedro Sánchez, vaya a votar en contra de la senda de déficit que les permite más dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos? Desde H. Bildu, socio de investidura de Sánchez... El café para todos. Es una época que hay que superar. Apuestan por la ruptura del régimen común en cuanto a la financiación autonómica.